Gracias amigos, continuamos con este recorrido en el logro a Guayaquil por su fundación, esta vez con un ciudadano ilustre, un gran amigo, Ángel Encalada Gálvez. ¿Quién es Ángel Encalada? Un empresario por más de 40 años que ha contribuido desde su trinchera, desde su labor de trabajo, con el crecimiento y desarrollo de esta ciudad generando empleo. Dueño de un negocio reconocido llamado Pollos a la Brasa Barcelona en su pli Guayacá, hoy es nuestro invitado. Don Ángel Encalada, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por recibirnos, hoy para nosotros es un gusto poder entregarle este reconocimiento, este diploma de honor por parte del programa Encarne Propia, por su trayectoria, por su labor. Pero quiero preguntarle a Ángel, ¿qué es Lojano? Así es, Lojano, de CEPA. ¿Qué significa vivir en Guayaquil? ¿Qué significa Guayaquil para Ángel Encalada en su familia? Bueno, en Guayaquil están las puertas abiertas para cualquier ciudadano, sea de cualquier parte del mundo, Guayaquil es bien acogido. Por supuesto, que esa persona sea una persona que apoye, que produzca, y eso es Ángel Encalada. Aquí está produciendo, aquí en Guayaquil, dando trabajo, apoyando a la gente, y eso es lo que es bueno para toda la gente y para Ángel Encalada. Guayaquil evoca muchos recuerdos desde hace muchos años. ¿A qué edad que usted llega aquí a Guayaquil? ¿Cómo llega? ¿A qué barrio llega? Bueno, ¿cómo llego? Ángel Encalada también va por ese camino, de trabajador y apoyador a la gente. Barcelona, ídolo del astillero, ¿cómo nace esa pasión de un Lojano, del Deportivo Loja, de equipos de allá, del Oriente, a tener hoy esa función desde que llega a Guayaquil, o ya antes la tenía Ángel Encalada? A ver, desde 1956, Ángel Encalada, hincha del mejor equipo del Ecuador, que es Barcelona Sporting Club. Bueno, nace eso desde la época que yo le digo, ¿no? Y como siempre digo a la gente, yo no tenía ni para entrar al estadio, así que yo me iba en la parte de arriba del Reina del Cisne, a expectar el partido porque no tenía para entrar al Reina del Cisne, pero en esa época no tenía plata. Pero igual, cuando iba a Barcelona, siempre fue mi ídolo. Hoy, Ángel Encalada, le hacemos la entrega de este diploma de honor al ciudadano ilustre de la ciudad de Guayaquil, señor Ángel Encalada Gáldez, por su aporte humano a la sociedad y a contribuir con el desarrollo de la misma a través de su desenvolvimiento diario. Otro grado por el programa En Carne Propia. Ángelito, recibalo con mucho cariño, mucho afecto, como un aliciente a su esfuerzo y a continuar contribuyendo con el desarrollo de Guayaquil en estos 486 años de fundación. Bueno, en todo caso, me siento muy contento y muy agradecido por este programa en carne propia, de igual manera con el licenciado José Delgado, así que yo le deseo mucho éxito a él y muy agradecido por este presente. Así que me siento muy contento y muy agradecido. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil, por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Viva Guayaquil! Acompáñenos más, porque tenemos más ciudadanos ilustres en este recorrido por la bella ciudad de Guayaquil, la perla del Pacífico.